Uniros, por favor, no quiero jugar solo a esta mierda, me da un poquito de nervios ¿Dónde está la llave? La contraseña es pollos, pollos en minúscula, ¿vale? Es pollo la contraseña Pollos, pollos, con doble L Pollos, pollos ¡Ah! Déjame salir, no, no puedo salir ¡Ah! Ricardo, ¿cómo está? ¿Me das un beso? Venga, venga, salid, salid, salid Salid, salid, salid Salid, hombre, salid No escribáis Salgan, chicos, salgan No tengáis miedo, no tengáis miedo, afuera no hay nada Pueden dejar de jugar con la... Bueno, chicos, vamos a tratar de ganar este juego Para lo cual necesitamos buscar cosas, ¿sí? El violero... ¿Por qué se ponen esos nombres? Vamos a buscar cosas Hola Hola, guapo Uy, amiga, muchas gracias Hay que escuchar muy bien las cosas en este juego Ya que acá hay un bicho Que nos quiere dar un beso bien fuerte Ay, Dios ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? No, no, ay, Diosito Empezamos mal Vale, no pasa nada, eh No, no, no pasa No pasa nada, ¿vale, chicos? No pasa nada ¡Muévete, personaje de mierda! Ok, no pasa nada Ok Uy, 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 cuidado ¿Hola? Vamos, tranquilo Vale Estoy viendo tu directo Dejar mi puto directo y concentrarte en la partida, hombre Por favor Dios Ok Ok No lloréis Están llorando ¿Pero qué pasa? Yo soy el que está cagado de miedo Vosotros lo estáis viendo Hola 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 Cierra la puerta Cierra la puta puerta No se cierra Ok Hola 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 Mira, 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 mira Mira, 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 mira Te faltan huevos para entrar Te faltan huevos para entrar ¿Cómo te queda? Anda, hombre Dentra ¡Dentra! ¡Que te espero aquí! ¡Dentra! Ay ¿Estás aquí? ¡Ay, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ay, abre! ¡Abre! ¡Abre la puta puerta! ¡No está! No pasa nada Me acaba de comer Pero está todo bien ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Ayuda, amigos! ¡Ay! ¡El violador! ¡Ayúdame! Dentra ¡Métate debajo de la cama! ¡Ah! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Sal de la cama! ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Está buggeado ¡Ah! ¡Vámonos! ¡El bicho se fue por ahí! Ok, ok, ok Vale Hay que aprovechar El sacrificio de nuestro amigo Que no fue a propósito Y Vamos a buscar cosas Vale Recordad que Hay que recordar El propósito de este juego Que es escape Mierda ¡Ay, carajo! Hola Ok Ok, tengo un dardo Tengo un dardo Hola Te seguía algo Te seguía algo Te seguía algo ¿Dónde está? ¡Ahí está ahí! ¡Corre! 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 ¡�vitation! ¡No voltees! ¡No voltees! ¡Corre! 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 ¡Está detrás mío! ¡Corre! ¡Corre imbécil! ¡No! ¡Corre! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡No voltees! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, hijos de...! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No, no, no! ¡Hola! 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 ¡No de entras! 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 ¡Hola! ¡No! ¡No! Míralo y ya no te ataca Esa es la mayor mentira que me han dicho, ¿vale? Este bicho, si lo miras más, te quiere más Si te quiere más, las ganas de matar te aumentan más, ¿vale? Vale Bueno, chicos, a ver, fuera de bromas Sé que el bicho da un poco de miedo Poquitito nada más, ¿vale? Es como un peluche para mí, abrazarlo y besarlo y aprovecharme de él Pero ese... Mierda, mierda, mierda No, no, hola, ayúdame, ayúdame Que estás con una puta arma, sal de la cama y mátalo Hola Le está siguiendo a mi compañero Le está siguiendo a mi compañero Le está siguiendo, me está siguiendo a mí, me está siguiendo a mí ¿Quieren jugar uno más?